Dos segundos que en carrera se convirtieron en tres, era la necesidad de Daniel Felipe Martínez en la etapa final de la Vuelta al País Vasco 2022, necesidad de buscar la victoria o llevar la bohina o la chapela característica de la Itzulia. Pensar que los tres segundos de Remco era el único problema sería algo irresponsable para el disfrute del aficionado al ciclismo. Bilbao, Izaguirre, Vlasov y Vingegaard estaban a menos de 30 segundos del colombiano, hecho que le daba a la carrera una mayor emoción. No fue un día tranquilo como era de esperarse, una jornada de alta montaña no es muy dada a dar tranquilidad al ciclismo. El Ineos Grenadiers ensalzó más la intranquilidad de la etapa poniendo un paso fuerte, encabezado por el ganador del Tour de Francia, Geraint Thomas. Buscaban esos tres segundos y mantener a los demás ciclistas a raya. Todo fluía con normalidad, hasta que Primoz Roglic, a falta de tres puertos intentó irse en solitario. Amenazó a Evenepoel y a Martínez, este último respondió al ataque, el primer gran síntoma del colombiano. Evenepoel le costaba seguir con el grupo principal, se empezó a especular que el belga no era el enemigo que vencer para Dani, y más aún, cuando Henrik Maas atacó, el español que pocas veces se le ve en ese plan, se pone sobre pedales. Otro que se vio muy animado fue Vingegaard, desesperadamente buscó la rueda de Maas, cosa que aprovechó Martínez, para secar la amenaza del español. Los ataques habían convertido en un infierno a esta etapa, y Peyo Bilbao llegó a atizar la llama de ese infierno en la bajada. Sobrepasó a un rezagado Evenepoel, y llegó al grupo principal a provocar el desorden. Llegó a sacudir la tranquilidad, que ya venía azotada en esta jornada. Oliveira que había dejado la fuga para apoyar a Henrik Maas, cayó en la trampa de Bilbao, cayó en los designios de la suerte, cayó en la búsqueda de esa rueda entre comillas buena, llevándose a Maas y cortando a Martínez. Los rivales de Daniel lo estaban dejando Sinitzulia por varios kilómetros. Con la caída se alejaron a 20 segundos, 20 segundos que echaron abajo él y Remco, que llegó de atrás. Se mostraba el estoicismo y la frialdad de Martínez. Sin desespero logró continuar y llegar con todos los favoritos a la última ascensión. Con un pequeño plus, la fortaleza mostrada en toda la etapa. La conversión de 2 a 3 segundos de ventaja entre Evenepoel y Martínez, llegó en el sprint intermedio que estos dos disputaron, antes de la subida final. Al principio de la última escalada, de la última batalla, nadie se quiso hacer responsable. Se veían las caras buscando respuestas. Hasta que Guionis Aguirre dejó la conversación visual y se fue en búsqueda del premio. Evenepoel se quedó atrás con sus 3 segundos, a pesar de la resiliencia. Mientras tanto, Martínez buscaba no perder lo conseguido ya, frente a los demás rivales. Atacó Blasov. Atacó Vingegor. Pero ninguno de los ataques dio fruto. El frío de Martínez carcomía los intentos. Esa fortaleza física y mental que se le vio en el giro de Italia, como Gregario de Egan, lo estaba poniendo sin desespero alguno en lo más alto de País Vasco. Al final de la escalada, Martínez se veía con la cara más fresca que la de sus contrincantes. Puso el ritmo y secó los ataques que en su mayoría eran de Blasov. No hubo ataque, caída, rival ni circunstancia de carrera que pudiera desvanecer las piernas y la mentalidad de Martínez. Peleó a su manera, manejando la carrera y sabiendo que poco a poco la Izzulia era de él. Y lo consiguió a pesar de la victoria de Ionis Aguirre, que bonificó 10 segundos, supo de antemano y lo comentó hiriendo a la lógica, que no le alcanzaban para quitarle la gloria. Izzulia es una carrera de escaladas imposibles, de diferencias mínimas y de grandes alegrías. Es para ciclistas de piernas resistentes y sangre fría. Y bien sabe Daniel Felipe Martínez, que irónicamente, el más intenso frío puede hacer arder la más potente llama de alegría. Aquí te dejo más historias que puedes ver y si quieres apoyar el canal, haz estos tres simples pasos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte este video con al menos un amigo. Gracias. Nos vemos pronto. Chau, chau.